Sean bienvenidos, hoy compartiremos el tema cálculo de precios con descuentos. Antes de iniciar con el contenido de este día, quiero enviar un saludo a mi buen amigo Leonardo Luna hasta México. Un fuerte abrazo, Leonardo. El propósito de esta clase es calcular el precio de un artículo que posee un porcentaje de descuento. Analicemos la siguiente situación. María compró una mochila con el 25% de descuento. Si el precio normal era de 8 dólares, ¿cuánto pagó María por la mochila? Nuestra amiga la tortuga nos da una pista. El precio aplicándole el descuento es igual al 75% del precio original. Solucionemos la situación planteada. Tenemos dos formas de resolverlo. La primera forma nos ayuda a Mario y en la segunda forma nos ayudará a Ana. En la primera forma de resolverlo vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Como la mochila tenía el 25% de descuento, entonces María solo canceló el 100% menos el 25% del precio original. O sea que únicamente canceló el 75%. En el paso número 2. El 75% corresponde a un valor de razón de 0.75. Es decir que al dividir 75 entre 100 obtenemos 0.75. Y en el paso número 3 vamos a encontrar el precio con descuento, en donde vamos a multiplicar el precio original por el valor de la razón que es de 0.75. Entonces multiplicamos 8 por 0.75 y obtenemos como resultado 6. Por lo tanto la respuesta es 6 dólares. En la forma número 2 presentada por Ana, seguimos los siguientes pasos. Paso número 1. Calculo el 25% de 8 multiplicando por 0.25. El valor de la razón correspondiente es 25%. 8 por 0.25 es igual a 2. El paso número 2 es restar de la cantidad original el valor correspondiente al descuento. Es decir que a 8 dólares, que es el precio original, le restamos el descuento que es de 2 dólares. La respuesta es que María pagó 6 dólares por la mochila. Para comprender mejor la situación, leamos lo siguiente. Para encontrar el precio luego de aplicar descuentos, se pueden utilizar dos procedimientos. Primera forma. Paso 1. Calcular el porcentaje del precio con descuento. 100% menos el porcentaje de descuento. Paso 2. Calcular el valor de la razón correspondiente al porcentaje encontrado en 1. Y paso 3. Encontrar el precio con descuento multiplicando el valor de la razón por el precio original. Y en la segunda forma, el paso 1 es calcular el valor de la razón correspondiente al porcentaje de descuento. El paso 2. Calcular la cantidad correspondiente al descuento. Y el paso número 3. Restar la cantidad encontrada en 2 del precio original. Resolvamos los siguientes ejercicios. En la tienda de ropa La Ganga, la ropa tiene descuento. Encuentra el precio de las siguientes prendas al aplicarles el descuento que se indica. Literal A. Vestido para niña, precio normal 20 dólares, 30% de descuento. En la primera forma de resolverlo, vamos a calcular el porcentaje del precio con descuento. Es decir que vamos a restar el 100% menos el 30% y vamos a obtener el 70%. En el paso número 2, vamos a calcular el valor de la razón correspondiente al porcentaje encontrado en 1. Es decir que vamos a dividir 70 entre 100. Y 70 entre 100 es igual a 0.7. Y en el paso número 3, vamos a calcular el precio con descuento multiplicando el valor de la razón por el precio original. Entonces vamos a multiplicar 20 por 0.7. 20 es el precio original y 0.7 es el valor de la razón. Al multiplicar 20 por 0.7, tenemos como resultado 14. Por lo tanto, la respuesta es 14 dólares. En la segunda forma de resolverlo, en el paso 1, vamos a calcular el valor correspondiente al porcentaje con descuento. Entonces, el valor correspondiente al 30% es igual a 0.3. En el paso número 2, vamos a calcular la cantidad correspondiente al descuento. Como el descuento es de 30%, entonces multiplicamos 20 por 0.3 y obtenemos como resultado 6. Y finalmente, en el paso 3, restamos la cantidad encontrada en 2 al precio original. Entonces, restamos 20 menos 6 y obtenemos como resultado 14. Por lo tanto, el precio del vestido para niña es de 14 dólares. Literal B. Suéter para caballero, precio normal 15 dólares, 20% de descuento. En la primera forma de resolverlo, en primer lugar, encontramos el valor del porcentaje del precio con descuento. Entonces, al 100% le restamos el 20% y obtenemos un resultado de 80%. En el segundo paso, encontramos el valor de la razón dividiendo 80 entre 100. Y 80 entre 100 es igual a 0.8. Y en el paso número 3, encontramos el precio del descuento multiplicando el valor de la razón por el precio original. Entonces, multiplicamos el precio original, que es de 15 por 0.8, que es el valor de la razón, y obtenemos como resultado 12. Por lo tanto, la respuesta es 12 dólares, el valor del suéter. En la segunda forma de resolverlo, en el paso 1, el valor de la razón correspondiente al 20% es 0.2. En el paso número 2, la cantidad correspondiente al 20% es igual a 15 por 0.2, es decir, 3. Y en el paso número 3, el precio con descuento es 15 menos 3, dando como resultado 12. Por lo tanto, la respuesta es 12 dólares. Literal C, camisa para niño, precio normal 5 dólares, 5% de descuento. En el paso número 1, encontramos el porcentaje, 100% menos 5, nos da un resultado de 95%. El valor de la razón es 95 entre 100, que da como resultado 0.95. Y en el paso número 3, encontramos el precio con descuento multiplicando el valor de la razón por el precio original, es decir, multiplicamos 5 por 0.95, y nos da como resultado 4.75. Por lo tanto, la respuesta en el literal C es 4 dólares 75 centavos. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video.